Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, tiene un ecosistema favorable para el emprendimiento. Está conformado por instituciones tanto públicas como privadas. Aquí la academia, la empresa privada y el gobierno están al servicio de los emprendedores que se basan en conocimiento. Aquí, precisamente en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentra el Parque del Emprendimiento. Estamos especializados en la puesta en marcha y consolidación de empresas, empresas con alto potencial de crecimiento y diferenciación. Nuestro modelo de acompañamiento se basa en el desarrollo del individuo. Desarrollamos competencias emprendedoras para tener una empresa exitosa basada en conocimiento. Dentro de los múltiples servicios que tenemos están las mentorías, personalizadas, especializadas, con unos planes de acuerdo a las características, condiciones y metas de cada emprendimiento. Nuestra sede física está llena de comodidades y de un ambiente propicio para desarrollar empresas. El Parque del Emprendimiento fomenta la cultura emprendedora y apoya la creación de empresas con alto potencial de crecimiento y diferenciación.